Centenario de la Logia Amazónica, Hijos de Irán El 17 de enero de 1922 es la fecha en que inicia sus labores. Fue creada para pugnar por el progreso material y cultural del pueblo. Origen Se creó al amparo de la muy respetable Gran Logia, Unida Mexicana, con sede en el puerto de Veracruz. Quienes dan principio a sus labores son los hermanos Ramón P. Carballo, Adolfo Oropesa, Ernesto Rosado, Pedro Novello M., Jacobo Mitrani, Juan P. Fernández, Eugenio Grau, Juan Gómez Hoyos, Manuel Ham, Antonio León, Juan Troncoso, Santiago Rovira, entre otros. Inicio y crecimiento En mayo y junio de 1922 ingresan, por iniciación, nuevos y valiosos elementos que dieron mayor fuerza al cuadro y en diciembre se menciona a más de 40 nuevos miembros. Proyectos que impulsó la Logia De su seno salió la idea de constituir la Junta o Comité Pro Carretera TUSPAM México, el proyecto del Hospital Regional, el ferrocarril TUSPAM Honey, la Escuela de Enfermería y Obstetricia. La Logia fue uno de los contribuyentes para la fundación de la Escuela Secundaria y de Bachilleres. Se suscribió con una aportación de 10 pesos mensuales. La Logia también estuvo entre las sociedades y agrupaciones del puerto que prestaron su apoyo a la H Junta de Caridad y Pavimentación. Apoyo al proyecto de otra Logia Recordemos que también se apoyó la idea de constituir en TUSPAM una delegación de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, propuesta por la Logia Justicia II, número 46. Tal delegación tropezó al principio con muchas dificultades, pero cuando otros elementos progresistas de la sociedad tuxpeña simpatizaron con la obra benéfica de la Cruz Roja, se brindaron desinteresadamente a darle todo su apoyo, hasta que la delegación de TUSPAM se encarrilara por una senda de constante progreso. Entre sus presidentes han figurado destacadas personalidades de TUSPAM. Gracias por ver el video. Algunos de los presidentes más destacados han sido Dr. Sócimo Pérez Castañeda Profesor Tomás Gallegos Viñas Profesor Ángel Saki del Ángel Profesor Francisco Rosas Tenorio Miguel López Lince General Juan José Gastelum Salcido Dr. Sócimo Pérez Castañeda Egresado de la primera generación de la Escuela Médico Militar en 1917, fue el primero en recibir el título de médico cirujano en esa institución. En 1918 hizo frente en TUSPAM a una epidemia de influenza. Encabezó el proyecto para hacer de TUSPAM la capital de un estado huasteco. Llegó también a ser presidente municipal. Como escritor nos dejó la notable obra, Monografía de la ciudad de TUSPAM, que escribió con el profesor Ángel Saki del Ángel. Una de las aulas de la Escuela Médico Militar tiene una placa de bronce dedicada a su memoria. Profesor Tomás Gallegos Viñas El profesor Gallegos Viñas siempre participó en situaciones y cuestiones que eran benéficas para la ciudad y puerto de TUSPAM, a donde llegó a vivir y fue presidente municipal, así como diputado a la legislatura del estado de Veracruz. Estuvo también al frente de un comité el cual tuvo la responsabilidad de la ciudad de TUSPAM. Fue la responsabilidad de distribuir víveres a los damnificados de la inundación que afectó a TUSPAM en el año de 1955. Uno de sus logros más importantes fue el haber tenido la idea de fundar la Escuela de Artes y Oficios, en la actualidad, Escuela Secundaria Técnica Nº 2. Ángel Saki del Ángel Fue secretario del Comité para la Construcción de la Escuela Enrique Cerepsamen y encargado de la Comisión de Propaganda del Patronato para la Construcción del Nuevo Edificio de la Escuela Lerdo de Tejada, una de las escuelas donde dio clases. Coautor en 1955 de la monografía de la ciudad de TUSPAM junto con el Dr. Sosimo Pérez. También en 1955 fue fundador de la Escuela de Artes y Oficios, posteriormente Escuela Tecnológica Industrial Nº 33 y actualmente Secundaria Técnica Nº 2. En los años 60 promovió la creación de un estado que uniera a las huastecas Tamaulipeca, Potosina y Veracruzana. Director de la revista Guía en los años 1971 a 1974 con el seudónimo Galán X. En una ocasión ganó la lotería y donó con ese dinero la primera estación de policía, uniformes y la primera patrulla que tuvo Tuxpan. Francisco Rosas Tenorio Nació en Balcázar, hoy en el municipio de Tamiagua, entonces en el cantón de Tuxpan, el 3 de diciembre de 1889. Estudió en la Escuela Normal Veracruzana y dedicó su vida a la enseñanza pública. Fue inspector técnico escolar en Papantla, periodista para el Renacimiento. El Sentinela, Nueva Era, La Razón, Confetti y otros. Obra, Aleteos Fragancia de Violetas, Primeras Notas, De los Jardines de mi Adolescencia, Plenitud Sentimental, Poesía, Franco Ramírez, Novela. Ya que no hay fotografías suyas en Internet, se incluye la portada de uno de sus libros. Miguel López Lince En 1940 formó parte de la excursión investigadora del avance de la construcción de la carretera a la Ciudad de México. En los años 50 formó parte de un grupo de tuxpeños, amigos del presidente Adolfo Ruiz Cortines, a los que apodaban el zoológico tuxpeño. General Juan José Gastelum Salcido Destacó en la Revolución Mexicana por sus acciones militares. En 1944 fue declarado veterano de la revolución y recibió varias condecoraciones. Después de ser presidente de la logia recibió el nombramiento de general de división en 1952. Entre 1964 y 1970 desempeñó el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional.